Hola opositores, sois de Andalucía y soñáis con encontrar un empleo estable en vuestra comunidad. La Administración de la Junta de Andalucía tiene pendientes de convocar más de 1.600 plazas de personal funcionario. En este año 2022 ya se han convocado 2018 plazas de promoción interna, entre las que destacan las de Administrativo o Gestión Administrativa. Y también se han convocado ya 574 plazas del Cuerpo Superior Facultativo y del Cuerpo Técnico de Grado Medio. Pero pronto se convocarán muchas más de turno libre. Entre las plazas esperadas destacan 457 de Administrativo o 467 de Auxiliar Administrativo. En Mac os ofrecemos la posibilidad de comenzar ya con vuestra preparación. Tenemos disponibles temarios elaborados por expertos y cursos con tutor para una formación completa. Muchos opositores ya han conseguido su plaza con nuestros materiales y vosotros podéis ser los siguientes. Además, tanto para auxiliar como para administrativo, os ofrecemos paquetes ahorro para que os preparéis por el mejor precio. Libros de temario teórico, de test, de simulacros de examen o supuestos prácticos componen nuestra oferta formativa para estas especialidades. Además, complementamos vuestra formación con el Curso Oro, una plataforma digital en la que encontraréis muchos recursos complementarios muy útiles en vuestro estudio. Tendréis acceso a él de manera gratuita con la compra de los libros o los paquetes ahorro. ¿Queréis saber qué encontraréis? Miles de test online para practicar lo estudiado, el temario en formato digital para llevarlo a cualquier lugar o momento, supuestos prácticos y simulacros de examen en formato digital, vídeos y esquemas para comprender mejor el contenido estudiado, actualizaciones del temario que se publiquen en los boletines oficiales, un foro de contacto con opositores para resolver dudas en común, información útil sobre la convocatoria, cursos de técnicas de estudio, entre otros. Y si queréis una formación más personalizada de manos de un experto en la materia, os ofrecemos el Curso Online con Tutor, tanto para auxiliar administrativo como para administrativo. Estos cursos incluyen además del envío del temario en papel y de la atención personalizada del tutor, muchos recursos online como test para autoevaluación, podcast y vídeos explicativos o actualizaciones legislativas. Como veis, son muchas las opciones que tenéis para comenzar ahora con vuestra preparación y conseguir la plaza. Os acompañamos en todo el camino porque recordad, hay otras opciones para opositar, pero no son más.